Autoridades policíacas y forenses realizan los peritajes en el lugar donde ocurrieron los hechos. Gran impacto y asombro ha ocasionado la noticia de la muerte de Santiago Galindo, conocido productor de Televisa. De acuerdo a varios medios como el Heraldo de México, el productor Santiago Galindo se suicidó de un disparo de arma de fuego en la cabeza, dentro de un coche en la delegación Álvaro Obregón, Colonia Los Alpes. Lea también, Pati Chapoy y Magda Rodríguez se encuentran de luto a través de la cuenta de Twitter de Televisa Prensa, se confirmó la lamentable muerte de Santiago Galindo. En Televisa lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero productor Santiago Galindo. La Procuraduría investiga su muerte al haber acontecido en la vía pública, pedimos respeto para sus familiares y amigos. Televisa Prensa En Televisa lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero productor Santiago Galindo. La Procuraduría investiga su muerte al haber acontecido en la vía pública, pedimos respeto para sus familiares y amigos. Televisa Prensa Arroba Televisa Prensa Prensa 11 de julio de 2018 Asimismo Emilio Azcárraga, presidente del Consejo de Administración de Televisa, expresó su sentir, Descanse en paz Santiago Galindo, un abrazo con mucho cariño a su familia, Emilio Azcárraga, arroba e Azcárraga, 11 de julio de 2018 El productor Santiago Galindo había realizado todo tipo de géneros, telenovelas infantiles, programas de corte periodístico. Llevó a la televisión, Bailando por un sueño, El show de los sueños, La nueva banda Timbiriche, Me quiero enamorar, Hazme reír, Los cinco magníficos, y muchos más. También, Parodeando, y, Zapatos viejos, donde la protagonista fue Gloria Trevi en 1993. Luto Santiago Galindo Televisa Bailando por un sueño